Comenzamos el tema 2, donde vamos a la introducción a la lógica difusa. Quizá es el tema más aburrido de la asignatura, así que tenéis pocaito de paciencia, que ya a partir de después del tema 3 creo que os puede gustar más. Pero bueno, es necesario formalizar algunos conceptos teóricos antes de ponernos ya a diseñar y entender cómo funciona el control de difusos, que ahora es fundamental este tipo de formación básica. En cualquier caso, vamos a verlo de forma muy light, muy ligerita, poca matemática, pero bueno, al menos si lo pensamos en la mente. Nos llevamos entonces, por tanto, a la introducción a la lógica difusa. Vamos a dedicarle unas 3 horas a este tema, le puedo ir más o menos una hora, o menos una media hora que nos queda, y la semana que viene es continuada. Y eso deberán tener algunos ejercicios, luego subiré a la web una relación de ejercicios de este tema. Antes de empezar, vamos a retomar el problema del control del péndulo invertido que hemos visto antes, y vamos a ver cómo el controlador decide la salida en función de la entrada. Es lógica. Es la primera vez que lo voy a explicar, no se tiene por qué entender a la primera, pero a lo mejor sí lo pilláis, y si no lo pilláis o no se ve todo, no os preocupéis porque luego lo vamos a ir tratando, sobre todo en el tema siguiente. Pero antes de empezar el tema este, de introducción a la lógica difusa, creo que es bueno ver esa idea de cómo funciona el controlador difuso, ¿no? Porque seguro estaréis preguntando cómo se maneja con palabras, y cómo si la salida era muy, por ejemplo, era muy alta, la fuerza, ¿cómo se traduce eso realmente a control real, no? Bueno, pues vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? En el péndulo invertido, ya sabéis, lo hemos visto antes, habíamos diseñado las funciones de pertenencia basadas en cinco conjuntos difusos, que cada uno de ellos tiene un significado semántico, se llama término lingüístico o etiqueta. Como ves, por ejemplo, el ángulo puede ser negativo-alto, negativo-bajo, cero, positivo-bajo, positivo-alto, ¿no? Supongamos que el ángulo se mueve en un rango de menos 90, más 90 grados. Lógicamente si llega a menos 90 ya va a ser difícil recuperarse de ese estado, ¿no? Por eso hemos puesto trapecio para que antes de llegar a los extremos finales realmente la acción de control ya sea la máxima posible, precisamente porque cuando llega a los 90 ya es tarde. Y también tenemos la otra variable de entrada que era la derivada del ángulo, es decir, la velocidad angular. Y vamos a suponer que se mueve entre menos 10 y más 10 radianes por segundo. Y de nuevo cinco conjuntos difusos. Bien, para ese diseño de controlador difusos vamos a suponer que en un estado concreto, en un instante concreto, la situación de la planta es tal que el ángulo que forma la barra respecto a la vertical es de 7,5 grados. Y la velocidad angular es de menos 2 radianes por segundo. Al ser negativo, lo que quiere decir es que va en el sentido opuesto al ángulo que se está formando. ¿Vale? O sea que hay cierto ángulo y la barra se está acercando acercando hacia el punto de línea. A una velocidad de 2 radianes por segundo. En el caso, negativo. Bueno, si nosotros analizamos esos valores de 7,5 y menos 2 en la partición difusa de cada caso, podemos observar que el 7,5 activa dos de los cinco conjuntos difusos posibles. O sea, el grado de pertenencia a esos conjuntos es mayor que cero. Si aplicamos la función de pertenencia que vimos la semana pasada, vemos que sale positivo, distinto de cero. Y estamos hablando de los conjuntos cero y positivo bajo. Está entre los dos. Como vemos, está más cercano al cero que el positivo bajo, pero los dos cero. En el segundo caso, la velocidad angular es menos 2 radianes por segundo. Igualmente, se mueve entre negativo bajo y cero, que son dos de los cinco conjuntos difusos que se activan, que tienen un grado de pertenencia a menos que cero. Entonces, de las 25 combinaciones posibles, como hay dos que se activan en el ángulo y dos en la velocidad angular, dos por dos, cuatro, hay cuatro reglas que se disparan en esta situación, en este estado. O sea, de las 25 reglas, la acción de control se debe exclusivamente a cuatro reglas. Esto, obviamente, el controlador se va aplicando varias veces por segundo, entonces esto va, de forma muy dinámica, va cambiando. En otra situación, habrá otra parte del estado que se está activando. Pero en este caso, tenemos estas cuatro reglas, que son las combinaciones de cero, positivo bajo, y de negativo bajo, cero. Es lo que tenéis ahí marcada. Ahora vemos la variable de salida. Usamos la misma forma de partición difusa para no complicarlo de momento, basada en la fuerza. Entonces, también tenemos cinco valores posibles de fuerza, desde negativo alto a positivo alto. Y se mueve entre menos 10 y más 10 newton de fuerza. La fuerza que se ejerce es la carretilla para empujarla, ¿vale? Entonces, vamos a realizar las cuatro reglas que se disparan. La primera de ellas es la que tiene la combinación cero-cero. Aunque pone cero, realmente es aproximadamente cero, porque estamos ya en la gana difusa. No es el cero exacto, ¿no? De hecho, como veis, el triángulo ese define ese grado. Exactamente donde sea cero será un pertenencia a uno, pero si no, si te va alejando el cero, va reduciéndose el grado de pertenencia al conjunto difuso cero. Ahí sí que vemos que el ángulo 7,5 puede tener un grado de pertenencia a 0,75. Aquí no estamos viendo la definición de la función de pertenencia, luego en prácticas, en otras sesiones sí lo veremos. Pero bueno, imaginaros que veros que es 0,75. El grado de pertenencia es el conjunto difuso. Mientras que en otro caso, menos dos radiales por segundo, hace que el grado de pertenencia al cero de velocidad angular sea de 0,4. Bien, para ver el grado de disparo de la regla, que es un grado que va entre 0 y 1, indica lo importante que es la regla en este caso concreto, en este ciclo de control. Lo que vamos a hacer es aplicar lo que se llama un operador de conjunción, eso suele ser una tenorba, pero vamos a ver en este tema qué significa eso. Pero de alguna forma es agregar, mediante una conjunción, una intersección, los dos valores. Hay muchas posibilidades, puede ser el producto, pero en este caso vamos a utilizar el mínimo. Entonces, luego ya veremos por qué. De los dos grados de pertenencia, aplicamos el mínimo de los dos. Estamos hablando de los grados de pertenencia, no los valores de la variable. No es el 7,5 grados, menos dos radiales, sino 0,75 y 0,4. El mínimo de los dos es 0,4. Pues ese va a ser el grado de disparo de esa regla, para este caso. De alguna forma decimos que tiene una importancia de 0,4 para decidir la salida de control en este caso. Como podéis imaginar, conforme el estado esté más cerca a su máximo grado de disparo de la regla, que es cuando están, en este caso, los dos valores exactamente 0, el grado de disparo de la regla se aumenta. Conforme nos acercamos a su punto de máxima influencia. Y si nos alejamos, se reduce. Siempre que se reduce, como existe ese solapamiento, va a haber otra regla que aumenta su grado de importancia. Entonces, ahí se va haciendo un trasvase en la responsabilidad de deducir la salida de la regla. En función de si está más cerca de su dominio, digamos, ¿no? De cuando es más influyente, la regla difusa. Entonces, en este caso tiene un grado de 0,4. Continuamos con el proceso de inferencia. Lo siguiente que hacemos es regular la salida de algún modo proporcional al grado de disparo. Para eso aplicamos otro operador, que será el operador de implicación. Entonces, es que lo llamamos en la regla. Y ahí también hay muchas alternativas posibles que vamos a estudiar en este tema. Una de ellas, aunque suena raro ahora mismo, pero es también el mínimo. Entonces, aplicamos un mínimo y entonces, al hacer eso, sobre ese triángulo, con ese mínimo, formamos el trapecio que está ahí coloreado. ¿Vale? La altura de este trapecio es el grado de disparo, 0,4. ¿De acuerdo? Y esa va a ser la salida difusa. Ese trapecio es un número difuso y esa va a ser la salida de fuerza de esta regla. De momento, todavía difuso. Esta misma tarea la vamos a hacer con el resto de reglas. Había cuatro reglas que se disparaban. Las otras tres, como veáis, luego podréis dedicar a hacer las cuentas, los cálculos, y veréis que salen estos resultados. La primera regla de las tres que vemos aquí, tiene un grado de disparo 0,6, la salida es ese trapecio, con altura 0,6, la otra 0,25 y 0,25. ¿De acuerdo? Entonces, cuatro reglas con cuatro salidas difusas. Ahora, continuamos en ese proceso de diferencia, y lo que hacemos es agregar la salida individual de las cuatro reglas, en una única. Aquí se hace el proceso de agregación. Vemos esas cuatro salidas, si las colocamos en la partición difusa a la variable de fuerza, a la variable de salida, veis que están solapadas. Incluso hay dos reglas que dicen que hay una salida 0. Entonces, hay una que está detrás de la otra, como veis, que está superpuesta. Como operador, para agregar, de nuevo tenemos muchas alternativas. Una de ellas sería la del máximo. Entonces, el máximo de esos cuatro trapecios hay que darnos por la silueta, ¿no? Como si fuera el skyline, ¿no? De una ciudad, ¿verdad? Esa silueta define el máximo y construye un conjunto difuso que es ese que vemos ahí abajo, en negro. Como hay dos reglas que tenían la misma salida, una de ellas está aglipsada por la otra, ¿no? Y no influye realmente en esta salida, porque está usando el máximo. Luego veremos que hay otras operadoras que sí permiten que influya en todas las reglas. Pero en este caso concreto, al final, la combinación de estado 7,5 grados de ángulo menos 2 reglas por segundo provoca una salida difusa, que es ese conjunto difuso de ahí. Y es un poco raro, un conjunto difuso, que es una forma rara, pero es un conjunto difuso. ¿Vale? Como decíamos, claro, para controlar la carretilla no le podemos dar esta forma tan rara y que la carretilla decía que hace con eso. Tenemos que traducirlo a un escalar. Y para ello también hay muchas alternativas que veremos en el tema siguiente, el tema 3. Una posibilidad, por ejemplo, es obtener el centro de gravedad del conjunto difuso. O sea, aquel valor de fuerza que el área a la izquierda y a la derecha, o la integral a la izquierda y a la derecha, es la misma. Ese es el subcentro de gravedad sobre el eje X, sobre la acisa, en este caso es la fuerza. Bueno, pues si desfasificamos ese conjunto difuso, con ese centro de gravedad nos dice que la fuerza es menos 0,84 newton. Este mismo controlador, con este mismo ejercicio, lo probámoslo luego en práctica con el software que vamos a ver allí, de MATLAB o XFACY, y comprobaréis que sale exactamente ese valor. 0,84 newton. ¿De acuerdo? Pues esa es la siguiente algo que entiende el controlador, que entiende la carretilla. Por tanto, el resultado de esta inferencia difusa es que se ejerce en la carretilla una fuerza en el mismo sentido en el que se está moviendo el pédulo, porque recordad que la velocidad angular era negativa, la fuerza de la opuesta de negativa, y de 0,84 newton. Si la velocidad angular hubiera sido más cercana a 0, o incluso positiva, el balance de importancia de la regla hubiera sido otra, o también incluso se hubieran disparado unas reglas distintas. Y entonces hubiera desplazado este conjunto difusos, por ejemplo, si esta regla adquiere la importancia, habría aumentado, y esta otra regla, la de la izquierda, se habría reducido. Y fruto de ese trasvase, haría que el centro de gravedad se desplaza hacia la derecha, y por tanto hace que la fuerza sea menor, o incluso positiva. Ya depende de la situación concreta. Fijaos que también la transición es muy suave. Pequeñas variaciones, la salida varía de forma suave también en la fuerza. Si nosotros representamos la función de transferencia en una superficie que pone para cualquier combinación de estado cómo se representa la fuerza, vamos a ver eso también en práctica, se observa que es un plano suave, tienen su caída, con curvas no lineales, porque esa agregación es no lineal. Bueno, era la primera vez que se explica la inferencia difusa, creo que se ha podido entender, ¿no? Si todavía quedan algunas dudas, las vamos a ir resolviendo. Pero me gusta empezar con esta explicación y este ejemplo, porque en ese ejemplo hemos visto muchas preguntas que tenemos que resolver en este tema. cómo se hace la falsificación, cómo se convierte en un número difuso, cómo se hace la conjunción, aquí hemos visto que se ha usado el mínimo, pero veremos que hay más alternativas para agregar los valores de las distintas variables de entrada, cómo es la implicación ese entonces, cómo se regula, se escala la salida de forma proporcional, de algún modo, a grado de estado de la regla, cómo se agrega, cómo se combina la salida de distintas reglas y finalmente, cómo se desfasifica, cómo se traduce de nuevo ese número difuso a un número escalar, en este caso vamos a ver el centro de gravedad. Bueno, las primeras cuatro preguntas, los primeros cuatro operadores, las vamos a ver en este tema. La desfasificación la veremos en el tema siguiente, la de traducir ya de una salida difusa a un valor recuperado. Así que vamos a, por tanto, a ver en este tema, primero una introducción a los conjuntos difusos, para ello vamos a contrastar con conjuntos clásicos, luego vamos a ver algunas propiedades, operaciones fundamentales, veremos también sobre las relaciones difusas, que son el antecedente, o sea, lo que termina traduciéndose en reglas difusas, que si nos interesa para el control, veremos la regla, y finalmente cómo razonar con esa regla, que al final es lo que está haciendo el controlador. Aplicar el frazonamiento, y íbamos a desempolvar nuestros conocimientos de filosofía, y del modus ponens, ¿os acordáis? Y de... ¿no? ¡Uff! Bueno, pues queremos ver si es que acordáis de aquello que se hacía en Sipendon, en Q, y todo eso. Vale, así que esos son los objetivos que tenemos para este tema. Comprender bien todas sus operaciones, desde un punto de vista, o sea, desde una aproximación muy básica, vamos a empezar, introducir la lógica difusa, bueno, ya lo hemos ido destacando también en el tema anterior, pero aquí vamos a decir más, en que el diseño y sistema de control presenta incertidumbre. Si queremos controlar, abarcar un coche, un ascensor, el metro, frenado, temperaturas... Hay muchas tareas donde hay incertidumbre. Hay errores en la medición de los ascensores, y también incertidumbre propia de las propias perturbaciones que se provoca, que hemos hablado de ella, que son difíciles de manejar. Incluso incertidumbre en el conocimiento del modelo tendría que ser necesario para controlarlo. Entonces, en todos esos aspectos donde la lógica difusa puede aportar soluciones. Para hacer esa tratamiento de incertidumbre se utiliza la lógica difusa, que es o fácil-logic, o lógica fácil. El creador, el padre de la lógica difusa es Lofti Zadeh, que en 1965 propone por primera vez este concepto de lógica. Y unos años después propone la variable lingüística, y luego ya se aplica todavía en teoría, hasta que, a medida del año 70, empieza a aplicarse a control. Pero surge desde un punto de vista de lógica. Entonces, como alternativa a la lógica, como la buleana, de verdadero o falso, o la trivaluada, o la de Unasiewicz, que son lógicas que no tienen esa gradualidad continua en su grado de verdad, digamos. Aquí, con la lógica difusa, ya conseguimos modelizar eso. Lofti Zadeh, desgraciadamente, falleció el año pasado, de alguna edad bastante avanzada, y, bueno, pues es bastante reconocido. Entre otros premios, obtuvo el premio de la Fundación BBVA a la Frontera del Conocimiento, en 2012, creo. Recordar. Y, en fin, es muy reconocido en el área, no solo de que estamos tratando aquí, sino de que es de agencia artificial, en general. Y también en pruebas de ingenierías y matemáticas. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo es un conjunto clásico, y luego vemos su contraste con la lógica difusa. En un conjunto clásico, como sabéis, tenemos un conjunto llamado A, y podemos definir de varias formas. Una de ellas es por enumeración, ¿no? Podemos definir, por ejemplo, las personas más altas o más bajas, es decir, A, B y C, este tipo de estas tres personas, son bajas directamente por enumeración. O podemos darle una propiedad. Si la altura de esa persona es inferior a determinado valor de centímetro, se considera baja. O puede ser una función característica, que es una función que, dado como entrada la altura de la persona, te dice con un valor 0,1 si pertenece o no al conjunto, en este caso de abajo. Entonces, en el caso de la función característica, el espacio y el universo de entrada es el universo discurso, el rango en el cual se mueve la variable. Si queremos, en este caso, regular, ¿no? Modalizar. Y la salida será, o 0,1. 0 si no pertenece al conjunto, yo no soy pertenece. ¿Vale? Como viendo, también la sala pasada, ¿no? Ya lo fuimos recordando. Un ejemplo, por ejemplo, sería conjunto número real en el intervalo entre 0 y 10 comprendido entre 5 y 8. El universo discurso, o sea, los valores posibles, están entre 0 y 10. Y queremos definir un conjunto que incluya los números que están entre 5 y 8. Entonces, por enumeración, si son números reales, es complicado de hacerlo por enumeración. Así que, utilizamos, por ejemplo, la función característica. De forma que, como veis ahí, será 0 si no está en ese intervalo y 1 si está entre 5 y 8. Y si representamos la función característica, vemos este gráfico que se muestra aquí. Vamos a ver cómo haríamos eso con lógica de difusión, conjuntos difusos. En este caso, en lugar de tener la función característica, trabajamos con la función de pertenencia. Porque ahora ya no es si pertenece o no a un conjunto, sino con qué grado pertenece. Entre 0 y 1. Es un grado continuo, un valor continuo. Por lo tanto, la salida ahora ya es un intervalo entre 0 y 1. No es o el 0 o el 1. Y en lugar de función característica, la llamamos función de pertenencia. Que en inglés es membership. Empieza por la letra M. Y por eso usamos el símbolo griego, la letra M, mu, para representarlo. Así que, un grado, una función de pertenencia, en este caso, el conjunto difuso A, sería mu sub A. Cada elemento real, calculamos su grado de pertenencia y vemos si pertenece o no al conjunto. Igual que antes, también podemos definir el conjunto difuso por enumeración. Antes eran los objetos que pertenecían al conjunto y ahora, a ese objeto hay que añadirle una información adicional. ¿Cuál es? El grado de pertenencia. Porque antes ya era, si pertenecía ya siempre era 1. Ahora, hay un grado de pertenencia. Por eso veis que pone mu sub A de X barra X. Es una forma de notar. Grado de pertenencia barra elemento. Para notar por enumeración los elementos que pertenecen al conjunto. Y, si bien lo que habíamos definido antes de los números reales entre 5 y 8, como ahí no hay ambigüedad, no hay incertidumbre, no es necesaria la infusión para decidir eso. Ahora, si dijéramos los números muy grandes, pues sí, ahí hay incertidumbre. O en este caso, el conjunto de gente joven. Eso también es incierto. A lo mejor legalmente, o en el caso joven, ni siquiera, pero en algún contexto concreto puede estar muy embarcado, pero en general no tiene sentido ser tan inscripto en esa definición. Entonces, encaja el concepto de lógica de Xux aquí, ¿verdad? Así que, en lugar de, por ejemplo, poner gente joven, aquellos con edades comprendidas entre 0 y 25 años, pues podemos ponerlo con lógica difusa, por ejemplo, por enumeración. Decimos que Pablo tiene un 0,8, Juan 1, Ana 0,2, con grado de pertenencia. Entonces, fijaos que ahí la notación es la que hemos indicado de grado de pertenencia barra el elemento. Y aquí usamos el símbolo más para indicar esa agregación de los distintos elementos de su grado de pertenencia para definir el conjunto y fuerza B. Es otra notación habitual. Podemos usar también la función de pertenencia. En este caso, veis aquí la gráfica y entonces, en lugar de decir estrictamente que el 25, tendríamos aquí una, justo pasando por 25, tendríamos una barra en vertical que sería muy justo porque el día del cumpleaños del 25 cumpleaños es muy triste ya decirle a dejar de ser joven para darle un poquito más de suavidad a esa frontera y por eso al poner esta rampa ya a partir de 20 ya vamos concienciándole a que empieza a decaer de una de las temperaturas afuera. Pero bueno, tiene mi año para ir aceptando, ¿no? Tiene mi año para ir aceptando esta idea en lugar de solo de un día. Entonces, gracias a esa frontera la representamos mediante esta gráfica de esta cocción de emotivo 3, ¿por qué no hay disparatido 10? Y eso hace que gradualmente podamos ir reduciendo la dependencia a jor. Y eso sería definir un conjunto de difusos mediante la función de pertenencia que es la función característica pero el lógic de difusos. Para definir esos conceptos de lógica y difusas hay muchas funciones, muchas formas de realizarla. Una de ellas, por ejemplo, es con la función triangular. Definimos un triángulo donde conforme se acerca al valor de B aumenta su grado de pertenencia y si nos alejamos de él se va reduciendo paulatinamente entre A y C. Si está fuera de ese intervalo de A C directamente no se no se dispara a nada. No tiene un grado de pertenencia a ese conjunto difusos. Y aquí vemos con esas ecuaciones que en menos A partida de B estamos definiendo la rampa que va ascendiendo desde A hasta B y luego C menos X partido de menos B la rampa que va descendiendo desde B hasta C. Podemos usar también trapezoidal. Trapecio como vemos aquí igual que el triángulo pero en medio añadimos un segmento una zona en la cual el grado de pertenencia es útil. Dependiendo del problema de lo que queramos representar nos puede interesar una u otra forma. Eso lo iremos aprendiendo también en prácticas en control concreto. Por ejemplo hemos visto la de que cuando el péndulo invertido en el ángulo de la posición angular se alejaba a los extremos estábamos usando trapecio con el objetivo de que la regla se dispare ya con su grado máximo antes de llegar justo al extremo y ahí no cambia. Da igual que esté ya a 80 o 85 o 90 grados del ángulo porque al final la fuerza va a ser la máxima posible. Entonces ese es un ejemplo donde el trapecio es útil. Ya iremos viendo más casos. También podemos usar funciones no lineales por ejemplo funciones australes como la expresión que hay de arriba o u otra de forma de campana forma de S de Z de Z de distintos tipos que pueden regular mejor dependiendo del caso. Las gausseras son no lineales y por ejemplo son derivables y por tanto son útiles por ejemplo para aprender estas funciones con redes neuronales como ya lo vemos en el 1.4 pero tienen también desventajas por ejemplo las colas se van infinito y al final todas se disparan en este caso todas las reglas se dispararían siempre con un pequeño grado y eso a veces no es deseable. Otras soluciones como estas otras definiciones que vemos aquí permiten paliar ese problema. Incluso podemos usar polígonos splines cualquier forma de representar la función siempre que cumpla con las propiedades con la definición de la función de pertenencia que poder para que una función de pertenencia sea válida que tiene que cumplir. Comprender entre 0 y 1 que estar comprendida entre 0 y 1 Eso es. Haga más alto. Que estar comprendida entre 0 y 1 Que estar comprendida entre 0 y 1 Eso es lo que le exigimos a la función de pertenencia. ¿Vale? Que esté comprendida entre 0 y 1. Aunque ahora vamos a ver una serie de propiedades que pueden tener adicionales ¿No? A ese conjunto difuso. Muy bien. Tanto a la hora de hablar de conjunto difuso es importante entender que representan propiedades difusas pero la definición no es difusa no es ambigua no es que a veces da un valor o a veces otro siempre como hay una ecuación matemática detrás termina siempre siendo algo muy concreto el valor de pertenencia ¿Vale? La representación también la veíamos la semana pasada depende del contexto porque para mí el conjunto de ese difuso de joven yo lo desplazaría porque iría hacia la derecha lo aumentaría bajaría la rampa ¿no? para intentar incluirme aunque sea con un grado de pertenencia 0,001 pero para otro en otro contexto otra forma de verlo pues sería contrario ¿no? Entonces depende de lo que queramos reflejar podemos representar el mismo concepto la misma palabra joven con distintas funciones distinto distinto intervalo las funciones de pertenencia se pueden extraer definidas a partir de un conocimiento de texto o a partir de datos mediante aprendizaje automático como hemos oído en el final y bueno hay muchos tipos de funciones dependiendo de lo que queramos describir pueden encajar mejor una obra vamos a ver una serie de propiedades que tienen estos conjuntos una serie de términos que nos ayuda a referenciar más rápidamente algunas ideas ¿no? en un conjunto difuso definimos el soporte como el conjunto de elementos cuyo grado de pertenencia es distinto es 0 o sea todos los elementos que están incluidos en el conjunto difuso mayor estricto que 0 claro si fuera 0 sería todo el universo difuso entonces todos los elementos que tienen un grado de pertenencia mayor que 0 se llama el soporte pero es el conjunto de elementos del universo discurso por ejemplo el soporte en ese ejemplo que hemos visto de la era de la edad o la lectura de la edad de distintas personas pues teníamos a Pablo a Juan si no recuerdo mal a Ana esos elementos si tienen un grado de pertenencia mayor que 0 al conjunto difuso gente joven que necesitarían al soporte entonces el soporte sería esos elementos Juan, Ana, Pablo todos los que están en ese conjunto difuso el núcleo va a ser aquellos elementos lógicamente son del soporte un subconjunto del soporte que tiene el máximo grado de pertenencia posible para el conjunto difuso ese es el núcleo o sea define la cima del conjunto difuso a veces aquí lo vemos en esa gráfica si el conjunto difuso tiene altura 1 o sea su máximo grado de pertenencia puede alcanzar a 1 entonces el núcleo será aquellos elementos con grado de pertenencia a 1 en el caso del triángulo hay un elemento solo con grado de pertenencia a 1 en el caso del trapecio o de esta forma que vemos aquí hay más de 1 entonces ese es un conjunto de elementos que tienen su máximo grado de pertenencia será el núcleo pero no tiene por qué ser siempre altura 1 un conjunto difuso puede tener una altura menor de 1 mayor que 1 no ya hemos visto que se define entre 0 y 1 pero es posible que el conjunto difuso su altura máxima sea 0,6 por tanto el núcleo sería el elemento con grado de pertenencia 0,6 y otro término que se usa mucho de lógica difusa es el conjunto alfa-corte que es el conjunto del elemento que tiene un grado de pertenencia mayor o igual que alfa aquí a veces se define de forma estricta o no puede existir el alfa-corte estricto que sería mayor estricto que alfa o mayor o igual que alfa existen las dos definiciones ¿vale? en este caso pues se lo ponemos mayor o igual que alfa entonces si por ejemplo ve en la gráfica si el alfa-corte con valor alfa como veis ahí vamos a suponer que eso es 0,1 por ejemplo pues el alfa-corte 0,1 es el conjunto de elementos que tiene un grado de pertenencia mayor o igual que 0,1 y si es el estricto pues mayor estricto que 0,1 ¿vale? y eso también nos ayuda a definir propiedades de los conjuntos difusos y por último la altura que ya la hemos mencionado es el máximo grado de pertenencia que puede llegar a alcanzar lo vamos a dejar aquí la semana que viene continuamos y haremos luego un ejercicio un pequeño concurso para ver si ha inspirado todas estas ideas así que repasamos como he visto hoy luego terminaremos la semana que viene y luego haremos un pequeño concurso de concepto más propiedades de los conjuntos difusos son por ejemplo que se define como conjunto difuso normal en el caso de que la altura sea 1 es decir el grado máximo de pertenencia que pueda alcanzar el conjunto difuso tome el valor 1 que por otro lado el máximo que podría tomar cualquier conjunto difuso en ese caso se puede comentar esos conjuntos difusos normales en el cual la altura es máxima o sea la máxima puede alcanzar 1 en el caso que no sea así se llama conjunto difuso subnormal así lo pone la literatura conjunto difuso convexo será aquel que toma una forma acampanada aquel que crece y decrece en ese sentido ¿verdad? o de forma más estricta lo podemos definir como conjunto difuso convexo cuando el fijaos la ecuación esta que dice que el grado de pertenencia de esa combinación lineal de aquí es mayor o igual que el mínimo de los dos valores de los dos grados de pertenencia para cualquier valor de lambda ¿no? esa ecuación al final lo que viene a decir es que cualquier recta que crucemos que corte el conjunto difuso cortará solo en dos puntos quedará todo a un lado mayor que el otro extremo ¿no? entonces aquí por ejemplo no sucede si nosotros trazamos por aquí una línea vemos que queda algún trozo en el otro lado ¿no? entonces por tanto no siempre es mayor o igual que los grados mínimos ¿no? tendríamos los dos puntos y por tanto según eso cualquier combinación lineal tendría que dar por encima esa es la definición para que sea convexo si no lo cumple no es convexo como vemos el caso de la derecha ¿nos podemos encontrar conjuntos difusos es todo tipo? aunque habitualmente los que se definen otra cosa es que durante el transcurso de las operaciones se construye aún no convexo pero normalmente cuando se define por interpretación lingüística lo habitual es definirlo como convexo otras operaciones que hacemos con los conjuntos difusos son el de igualdad para ver que dos conjuntos son iguales simplemente será aquel en cual los grados de pertenencia de esos conjuntos los valores de pertenencia en todo el universo de discursos siempre son los mismos y tendremos también la inclusión cuando los grados de pertenencia de uno de los conjuntos difusos siempre es menor o igual que el del otro en ese caso el conjunto difuso A está contenido o es igual en B Las operaciones más importantes que luego las vamos a ver cómo se trasladan al uso de reglas y por tanto a controladores difusos son estas que vemos aquí la intersección de dos conjuntos igual que pasa en teoría de conjuntos clásicos desde la intersección de aquellos elementos que pertenecen a los dos conjuntos difusos aquí la intersección será estará compuesto por elementos que tienen un grado de pertenencia mayor que cero a los dos conjuntos difusos pero dentro de eso hay distintas alternativas para definir cómo se construye ese conjunto difuso y qué grado de pertenencia tiene en el conjunto difuso resultante de la intersección una primera posibilidad para hacer la operación sería el mínimo como vemos ahí en este caso dado el conjunto difuso del triángulo y el trapecio el mínimo será ese triángulo que hay en medio que es el solapamiento de esos dos conjuntos difusos y esa será la intersección aplicando el mínimo ahora veremos que hay más alternativas aparte del mínimo para hacer la intersección y por otro lado tenemos la unión que será contemplar los elementos que tienen un grado de pertenencia mayor que cero a alguno de los dos conjuntos difusos como pasaría en teoría de conjuntos clásicos pero aquí lo definimos de distintas formas y con distintos también resultados que darán distintos grados de pertenencia pero como vemos aquí una de las posibilidades sería hacerlo con el máximo entonces dado esos dos conjuntos difusos triángulo y trapecio el resultado de la unión será la filueta que se ve ahí que contiene a esos dos conjuntos difusos ¿de acuerdo? esa sería la unión con el máximo finalmente aplicamos también el complemento el complemento en teoría de conjuntos clásicos es aquellos elementos de los recursos que no están en ese conjunto y aquí también se define algo similar pero de nuevo tenemos distintas alternativas para matizar cómo se aplica y ver qué grado de pertenencia sale como resultado el más habitual en este caso solo vamos a ver la asignatura es la de uno menos el grado de pertenencia entonces si tenemos originalmente ese conjunto difuso de forma de trapecio el complemento será lo que vemos en azul que es todo bueno la inversa uno menos ese conjunto el grado de pertenencia a ese conjunto difuso como estábamos diciendo hay formas de generalizar las operaciones que se hacen sobre la intersección la unión y el complemento a diferencia de teoría de conjuntos clásicos donde solo hay una alternativa concretamente hay dos habilidades muy famosas una para la intersección que se conoce como tenorma y otra para la unión que se llaman teconormas en el caso de la tenorma generaliza como hemos dicho el concepto de intersección se define como viene ahí indicado es una combinación de dos argumentos el producto cartesiano del dominio del producto cartesiano de esos dos argumentos y la salida como devuelve un conjunto difuso tiene que devolver un valor entre 0 y 1 en ese intervalo lo solemos notar con T mayúscula entre otras formas de hacer la notación entonces aplicamos esa tenorma a dos conjuntos difusos y nos devuelve el conjunto difuso resultante mediante la intersección esa familia contiene realmente un grupo infinito de posibilidades porque se pueden parametrizar esas operaciones y al final generar tanto operador como queramos sin embargo todas ellas tienen que cumplir una serie de propiedades para pertenecer a la familia de la tenorma y por tanto ser un operador válido para hacer intersecciones la primera sería la operación conmutativa que lo que viene a indicar es que la intersección de A con B es igual que la intersección de B con A la segunda sería la asociativa la intersección de A con la intersección de A en este caso B con C será igual que la intersección de A con B y en ese resultado su intersección con C también tiene que ser monótona o sea que si la intersección de A con B es menor o igual que la intersección de ojo difuso C con D se dará cuando A sea menor o igual que C y B sea menor o igual que B si se cumple eso esa monotonía también podrá ser una tenor y finalmente la cuarta propiedad todas ellas tienen que cumplirse sería la condición frontera que es la que realmente termina dándole esa personalidad a esta familia de operaciones para que sean intersecciones en este caso la condición frontera dice que la tenorma del conjunto difuso A con 1 debe ser el conjunto difuso A siempre cualquier operación que se aplique para intersección en lógica difusa tiene que cumplir esa propiedad ¿vale? Existen muchas posibilidades algunos de los ejemplos más habituales los vemos aquí ¿no? tenemos la intersección estándar que es la que hasta ahora hemos introducido el mínimo que si veis cumple con todas las propiedades por supuesto es conmutativa y asociativa la monotonía también lo cumple si el mínimo de A B es menor que el mínimo de C D solo se da cuando A es menor o igual que C y B es menor o igual que D tenemos también la condición frontera ¿no? el mínimo de A con 1 que da A ¿verdad? por tanto funciona perfectamente otro muy famoso muy habitual es el producto la tenorma del producto el producto del grado de pertenencia de dos conjuntos difusos te da un nuevo conjunto difuso y también es válido ¿no? ese conjunto difuso si lo representamos obtenemos algo así si tenemos la intersección de estos dos conjuntos difusos el mínimo el mínimo ya sabemos que genera ese contorno y el producto vamos a suponer que eso se corta en 0.5 pues aquí en 0.25 se generaría este triangulito y ese es el gracias el conjunto difuso resultante del del producto ¿vale? ¿lo veis? otro ejemplo si tenemos este trapecio por ejemplo y le aplicamos el producto con un conjunto difuso por ejemplo que sea este esto no lo vamos a encontrar en la experiencia del controlador difuso realmente el producto de un conjunto difuso con uno un número escalar que al convertirlo en conjunto difuso pues genera este triángulo este rectángulo perdón entonces la combinación de eso lo que te va a dar es el producto del el valor esto por aquí y así ¿no? entonces este trapecio es el resultado del producto por tanto una característica de la tenorma del producto es que nunca varía el núcleo recordad que el núcleo es la parte que tiene aquellos elementos con máximo grado de pertenencia el producto nunca lo cambia deja el núcleo invariable sin embargo el mínimo si lo cambia ¿no? porque el mínimo en esta combinación que hemos dicho sería así y aquí variaría ¿no? el núcleo ¿verdad? entonces el mínimo si cambia el núcleo el producto nunca lo cambia otra alternativa sería el máximo de A más B menos 1 también cumple con todas las propiedades si os paráis a pensarlo ¿no? y finalmente la intersección drástica donde dice que la tenorma según esa intersección drástica de A con B te da A en el caso de que B sea 1 te da B en el caso de que A sea 1 y 0 en cualquier otro caso bueno esos son algunos ejemplos de normas cualquiera de ellas se puede utilizar como intersección pero con distintas propiedades que ya según según el caso nos puede interesar más o menos para nuestros objetivos ¿por qué la idea de usar distintos operadores para hacer la misma operación que no habíamos visto hasta ahora en la teoría de conjuntos clásicos? pues realmente es porque la intersección como esa combinación de dos conjuntos difusos esa interacción que se produce se puede interpretar de distintas formas y según el contexto puede tener más sentido una u otra ¿no? para ejemplificar eso vamos a ver una una metáfora con el en el que hay un reo dentro de una celda que quiere como todo reo quiere escaparse de la celda bueno no es de todo el mundo pero en este caso sí y para necesitar para escapar de la celda tiene que atravesar dos ventanas tiene que romper esas dos ventanas la ventana V1 y la ventana V2 como tiene que romper las dos hay una intersección ¿vale? que luego será una conjunción tiene que romper la 1 y la 2 ¿vale? y esas ventanas tienen distintas propiedades en el caso de la primera ventana tiene una fragilidad de 0,1 es más difícil de romper y por otro lado una transparencia 0,7 deja pasar el 70% digamos de rayos de luz ¿no? en el caso de la segunda ventana la fragilidad es mayor 0,4 y al mismo tiempo deja que atraviese más luz 0,8 ¿no? entonces ante la pregunta de qué facilidad escapada tiene el preso es decir como aplicamos un operador de intersección para definir la vamos a llamar de la probabilidad de que se escape o la facilidad por la que se escape ¿cómo creéis que deberíamos actuar? pregunto ¿qué tal? ¿qué haríamos? dado que la fragilidad 0,1 y 0,4 las ventanas pues supongo la transparencia no influye aquí para escaparse ¿cuál creéis que sería la facilidad escapada que tiene el preso? decime un número luego cuando edite el vídeo pondré un sonido de un grillo para rellenar este silencio a ver decime venga ¿0,1? efectivamente 0,1 porque se supone que si puede romper la ventana más dura podrá romper la otra asumiendo que no hay un desgaste ni cosas de ese tipo y entonces la facilidad será 0,1 ¿no? esa es la facilidad con la que el ruido puede atravesar las dos ventanas ¿y qué operador hemos utilizado ahí? el mínimo ¿verdad? hemos necesitado aplicar el operador del mínimo de esos dos grados de fragilidad y el resultado 0,1 nos dice la facilidad con la que el precio puede escapar ¿verdad? sí, dime bueno perdón que no se escapa ¿por qué? claro como es más fácil de romper la ventana V2 suponemos que si consigue si tiene la habilidad para romper la ventana la de 1 la de fragilidad 0,1 podrá romper la otra por eso se aplica el mínimo o sea para ver claro vemos la ventana que tiene más dificultades ser atravesada es la que determina la dificultad de atravesarlo por eso aplicamos el mínimo de los dos en este caso ahora vamos a plantearnos otra pregunta ¿qué grado de luz entra en la celda? hay un sol que atravesa sus rayos de luz atravesa las dos ventanas y de nuevo hay una intersección igual que antes el preso tenía que atravesar las dos ventanas ahora son los rayos de luz los que atravesan las dos ventanas la pregunta es ¿qué cantidad de luz entra en la celda? el producto aquí sí tiene más sentido el producto ¿verdad? por tanto al final nos sale un 0,56 como grado de luz que entra en la celda se ve claro ¿no? entonces fijaos como ante dos preguntas distintas los dos casos hay una intersección pero tiene sentido aplicar operadores diferentes gracias a lógica difusa y a ese amplio espectro amplio conjunto de posibilidades que nos ofrece para interpretar la intersección podemos adaptarlo mejor a lo que estamos nosotros queriendo modelar vamos a ver ahora las teconormas que hacen la operación de la unión la unión de dos conjuntos difusos igual que antes será el producto cartesiano en ese dominio el producto cartesiano de los conjuntos difusos y la salida será un valor entre 0 y 1 que define un nuevo conjunto difuso y en este caso se nota normalmente con la letra S mayúscula las tres primeras propiedades son iguales que en el caso anterior tiene que ser conmutativa asociativa y debe también ser monótona sin embargo varía la cuarta condición la condición frontera en este caso las teconormas deben cumplir la condición de que las teconormas de A conjunto difuso A con el valor 0 o sea con el nulo vacío tiene que dar ese conjunto difuso A antes teníamos que la de A con 1 daba A y ahora la de A con 0 da A ¿vale? al definir esta condición frontera ya le damos personalidad a ese conjunto de propiedades de operadores de forma que todos los que cumplan con lo que estamos viendo aquí puede considerarse una teconorma y entre todas ellas de nuevo tenemos algunas más famosillas ¿no? como son las de la unión estándar que sería el máximo como vemos aquí el máximo de A y B sin parar ya pensar cumple con todas las propiedades que hemos visto en especial la condición frontera el máximo de A con 0 te da por tanto funciona y también tenemos la suma algebraica que será A más D menos el producto de A con B como A y B está entre 0 y 1 la suma podría superar el valor 0 y 1 pero si le restamos el producto siempre garantizamos que se quede 0 y 1 cuando tanto A como B es 1 entonces dará el valor 1 en este caso la tercera posibilidad sería la suma acotada que es la suma de A con B pero acotamos en 1 en el caso de que se pase de 1 cortamos ahí y se queda en 1 y por último la unión drástica donde el resultado de A si B es 0 es B si A es 0 o 1 en cualquier otro caso seguramente estaréis observando que hay cierta simetría con las otras operadores estos se llaman operadores duales de forma que por ejemplo el mínimo y el máximo son operaciones duales o la del producto y la suma algebraica así con las cuatro operadores para aprender más sobre esto dejé en la página web de la asignatura una hoja dos páginas muy condensadas sobre propiedades de la lógica difusa si queréis aprender un poco más lo vais leyendo lo hice durante mi estudio de doctorado hace ya muchos años y bueno ya que lo hice pues ahí queda así que lo podéis consultar y veis más propiedades un poco más matemáticas de lo que vemos aquí sobre este estos casos especialmente la dualidad vamos otra vez a nuestro reo que ya conocemos y bueno hemos cambiado de celda a ver si ahora se escapa antes no conseguía escaparse y ahora quizás se la han puesto más fácil bueno veremos a ver cómo queda la cosa ahora el reo tiene que o el preso tiene que atravesar las dos ventanas pero no las dos a la vez sino cualquiera de ellas dos porque puede escaparse por la izquierda o por la derecha como vemos ahí por tanto hay una unión es una disyunción el o es atravesar v1 o v2 no i v2 como era antes ¿no? entonces cualquiera de las dos nos vale las propiedades de las ventanas son las mismas de antes volvemos a hacerlo la pregunta ¿qué facilidad de escapada tiene el preso? ¿qué opináis? ahora sí tiene una facilidad de 0,4 porque basta con elegir la ventana más sencilla de atravesar para conseguir escaparse entonces será el máximo de la fragilidad de las dos ventanas es decir 0,4 y de nuevo si nos hacemos la pregunta aquí vemos 0,4 si nos hacemos la pregunta de qué grado de luz entra en la celda ¿cómo creéis que podríamos explicar esa esa pregunta? ¿cómo podríamos definirlo? ¿perdó? la suma y le restamos el producto ese era el otro operador lo que se llama suma algebraica y nos da 0,94 la cantidad de luz que entra en la celda haciendo muchas suposiciones y simplificaciones físicas no pensé demasiado el tema pero claro si llega la luz por los dos lados efectivamente se le resta aquella combinación de esos dos grados y nos sale 0,94 entonces como vemos aquí de nuevo tiene sentido aplicar interpretar las operaciones de distinta forma ¿vale? bueno vamos a ver a continuación después de haber definido los conjuntos difusos y algunas de sus propiedades hasta ahora hemos visto conjuntos difusos de una dimensión solo hay una variable pero esto se puede extender a todas las dimensiones que queramos entonces podemos tener conjuntos difusos de dos o más dimensiones si antes era por ejemplo antes veíamos una distribución gaussiana para representar la el conjunto difusos en una dimensión si lo representaban en dos dimensiones nos saldría verdaderamente ya la campana en tres dimensiones ¿no? en tres D ¿vale? sí o un triángulo podría ser luego un cono en fin distintas formas de representarlo ahora en varias dimensiones el objetivo principal no es liarnos a hacer las cosas más complicadas sino permitir valorar interacciones entre variables difusas lo que se llaman relaciones ¿no? en qué grado dos o más variables están relacionadas entre sí eso también existe en teoría de conjuntos clásicos esa es la idea usted no es conjunto que está relacionado entre sí por ejemplo en una relación clásica no difusa podríamos tener la relación de números naturales donde M es menor o igual que N el primero es menor o igual que el segundo operando y ahí lo definimos como sabemos con la función característica donde hay valor 1 si M es menor o igual que N o 0 en cualquier otro caso de esa forma hemos definido un conjunto clásico de dos dimensiones que define y explica las relaciones entre esos números pero claro aquí la relación es diametralmente clara no hay ambigüedad menor o igual en números naturales ¿no? sin embargo muchas veces vamos a necesitar igual que pasa en una dimensión expresar relaciones con ambigüedad por ejemplo podemos definir no sé a lo mejor la relación de dos números parecidos dos números que son parecidos eso ya si tiene cierta si hay ambigüedad ahí ¿no? no hay una definición estricta y para eso necesitamos la alternativa difusa que serían las relaciones difusas ¿no? de forma similar a la anterior definimos la relación como en este caso en dos dimensiones pues el producto cartesiano del universo discurso de esas dos variables y los elementos que contienen esa relación aquí lo estamos definidos recordad que una de las formas de notarlo era el grado de pertenencia barra y la pareja de elementos así lo tenemos ahí ¿no? donde alfa es un grado entre cero y uno que define el grado en el cual X y Y están relacionados y tenemos distintos grados de relación entre cero y uno lo podemos definir con su función de pertenencia en un caso continuo la sumatoria la agregación de todos esos elementos será la integral del grado de relación ese mu de R mayúscula que vemos ahí es el grado de relación difusa entre X e Y barra los elementos X e Y o en el caso discreto pues como vemos ahí con una sumatoria vamos a verlo con un ejemplo si queremos expresar la relación difusa aproximadamente igual ya no es estrictamente igual sino aproximadamente igual lo que habíamos dicho antes ¿no? parecidos ¿no? pues supongamos uno de ese discurso muy corto solo de tres elementos uno, dos y tres ¿no? en este caso la relación difusa combina todos los valores entre uno de uno, dos y tres por uno, dos y tres por tanto tendríamos nueve combinaciones de elementos y para cada uno de ellos otorga un grado de pertenencia a esa relación que en definitiva es un grado de relación entre esa en esa pareja de elementos por ejemplo el elemento uno, uno claramente tiene un grado de pertenencia a uno el dos, dos y el tres, tres le pasa lo mismo claro son exactamente lo mismo sin embargo el uno, dos podemos decir por ejemplo que su grado de relación es cero, ocho o sea en la relación aproximadamente igual el uno y dos pertenecen a esa relación con un grado cero, ocho lo cual quiere decir que son parecidos pero no exactamente igual y así pasa con el dos, tres dos, uno tres, dos finalmente el uno, tres o el tres, uno están relacionados entre sí pongamos que con un grado cero, tres lo podemos definir como acabamos de hacer por la enumeración pero abajo lo podemos ver también con la función de pertenencia que en este caso se da una función de pertenencia de dos dimensiones recibe dos valores dos elementos y indica el grado de pertenencia como el grado de relación entre esos dos elementos también lo podemos notar en forma de matriz como vemos a la derecha que será una matriz que indica todas las relaciones entre las distintas combinaciones de esos elementos ¿por qué hablamos de relaciones difusas? pues porque nos van a ser muy útiles para comprender las reglas difusas y las reglas las vamos a utilizar en nuestros controladores ¿no? por tanto es importante hablar de ellas ¿no? una regla difusa es también un tipo de relación cuando nosotros decimos si X es A Y es B entonces Z es C estamos hablando de una relación difusa que se produce entre esas tres variables X, Y y Z estos modificadores inclusivos lo que hacen es alterar el grado de pertenencia hacerlo más exigente si estamos aplicando el mui ¿no? entonces por ejemplo el mui para hacerlo más exigente sería algo así este mui se usa por ejemplo elevándolo al cuadrado lo elevamos al cuadrado el mui el mui el mui fluso A mui A será el grado de pertenencia elevado al cuadrado ¿lo veis? si se elevado al cuadrado sale una forma similar a esa y es inclusivo todo se queda en el mismo su conjunto ¿no? por otro lado el otro modificador lingüístico que tenemos es el más o menos que es más generoso ¿no? más laxo y por tanto genera algo así este que va por fuera este sería el más o menos y en este caso pues si el otro era el cuadrado ¿qué será eso? ¿cómo lo hacemos en este caso? elevamos a 35 cuando nos traigo la raíz de eso si hacemos la raíz nos sale ese conjunto incluso más abombado más achatado que de alguna forma relaja lo grande y esa es la idea que se ha hecho en ese primer grupo porque era inclusivo ¿no? vamos a ver cómo salió el segundo experimento la única diferencia ha sido lógicamente que en ellos le he hecho las dos preguntas a la vez en lugar de primero una y luego la otra y los resultados para el ensino David bueno en tu caso has puesto los dos conjuntos distintos elementos el resto lo ha hecho igual 100% bueno en este caso funciona al 100% o sea radicalmente diferente a lo vuestro en su caso ninguno de los elementos están en los dos conjuntos sino que uno lo ha puesto lo muy alto y por otro lo alto obviamente potenciado por hacerle las preguntas pero esos no son observadores válidos en ese caso no son inclusivos como estos pero también se utilizan en los que se discusan y así tenemos lo habitual es hacer un desplazamiento que ya lo habéis intuido antes cuando lo habéis propuesto entonces si tenemos este conjunto difuso A muy A puede ser por desplazamiento o bien también depende del concepto ¿no? del término lingüístico también podríamos tener este si tenemos algo así podríamos definirlo bueno no voy a ponerlo no voy a ver no voy a ponerlo no voy a ponerlo lo definiría en ese modo los otros son hay no voy a ver que hay comisaciones pero vamos a ver este sería el muy y a lo mejor el más o menos podría ser un desplazamiento hacia la izquierda dependiendo realmente del concepto entonces se puede también jugar a desplazar o también a ensanchar el soporte ¿no? tenemos este triángulo y el más o menos se ensalza el triángulo ¿no? también podríamos hacer más ¿no? hay distintas alternativas no lo llevamos a ver profundidad este tipo de conceptos usamos muy rápido pero al menos para que veáis la idea de los distintos modificadores lingüísticos y para qué sirve sirve para alterar el significado del concepto original y crear nuevos significados ¿no? bueno una vez que tenemos las variables lingüísticas podemos ya hacer operaciones con ellas para razonar para deducir nuevo conocimiento por ejemplo podemos empezar por usar proposiciones difusas ¿no? una proposición difusa es esa combinación utilizando los operadores como he visto la más básica sería la proposición difusa atómica que es simplemente X es A X es una variable lingüística como acabamos de introducir A es un conjunto lingüístico X y ahora será ese por favor o realmente puede ser un término lingüístico asociado con cualquier discurso mientras que la riva es el más general de algo eso es algo más sencillo podemos componerlo usando como conectivos el I el Lo el No y de esa forma si tenemos por ejemplo de errores negativos grandes podemos tener combinaciones también de esas proposiciones como X es A O X no es B fijaros que aquí estamos usando la O como dice uncio y la relación puede ser X es A Y X es B X no es A X no es B y todas las combinaciones que tenemos para hacer esas combinaciones de conectivos utilizamos las operaciones que hemos visto antes de forma que la intersección se utiliza para interpretar la conjunción de I o sea cuando tenemos I y E aplicamos la cualquier norma de intersección para interpretar esa conjunción la disyunción o sea el Lo utilizamos uniones para ello X y A O y S como vemos ahí y la negación será el complemento uno menos el grado de intersección entonces para la intersección para la conjunción aplicamos intersección para la disyunción aplicamos unión y para la negación aplicamos complemento así que podemos definir preposiciones discusas más complejas y entre ellas las más complejas nos va a interesar también las preposiciones discusas condicionales de tipo si le doy negativo grande con C negativo pequeño esa condición la regla que luego se apone el control para ello tenemos que definir un operador de implicación difuso nuevo o sea no es nuevo perdón un operador que habíamos introducido que es el operador de implicación difuso y aquí tenemos distintas alternativas de nuevo es muy rica la lógica difusa porque para cualquier cosa ofrece muchas posibilidades con distintos resultados por un lado todo viene de distintas formas de interpretar la implicación simplificando mucho porque esto realmente en la nariz sea algo más complejo pero simplificando podemos decir que la interpretación 1 viene cuando A entonces B se interpreta como A junto con B o sea la esa relación entre A y B en relación difusa se interpreta como una intersección de algún modo lo que estamos viendo aquí es el grado de veracidad de la regla entonces será cierta si será A y B al mismo tiempo mientras la segunda interpretación el A entonces B se considera como A conlleva a B hay una relación más de causalidad A conlleva a B y eso se puede interpretar como de forma clásica con A o B a lo mejor recordáis el P en total Q ¿lo acordáis? realmente el P en total Q se interpretaba como un O P o Q ¿lo acordáis? ¿no? por ejemplo si llueve me mojo la regla A entonces B sería A llueve B me mojo si llueve me mojo si resulta que llueve y me mojo puede ser cierta la regla si no llueve ¿qué pasa? que no me mojo si llueve y me mojo sería cierta la regla ¿o no? dudas bueno ahora vamos a resolver pero según eso no A o B sería no A si no llueve no A es verdadero o me mojo es verdadero por tanto según esa explicación también sería cierto cuando no llueve la relación si llueve me mojo es que empezamos a tener unas fisuras a la esa forma de interpretar la lógica clásica ¿no? pero bueno ahora lo vamos a ver entonces toda esa interpretación que se sustituye como el nuevo A o B sería una traducción a la que me puso de el operador clásico ¿no? entonces ahí tenemos muchas posibilidades aquí vemos algunas de ellas tenemos las R implicaciones S implicaciones y alguna otra y entre ellas las más conocidas son las escritines los nombres son de los que han utilizado matemáticos de la primera vez o la otra la lógica incluso por el caso de Estado ¿no? pero por ejemplo el de escritines tenemos que el operador de implicaciones es el máximo de uno en el grado de la experiencia de A o B a primera vista a lo mejor no vamos a recordar esas ecuaciones pero cuando ahora la interpretemos veréis como si se entiende bien por ejemplo en el primer caso fijaos que uno de los A de la experiencia de A es no A y el máximo era el oro que era la y por tanto aquí tenemos no A de B pero ya por eso nos debería olvidar la de Bukasiewicz dice el mínimo entre uno y uno menos A más B y aquí de nuevo vemos que uno menos A es no A y el O es el O es mínimo de uno A más B era una de las uniones como era suma agotada la suma agotada era una de las tecnonormas que habíamos visto entonces aquí está aplicando de nuevo el no A o B pero con la agotada la suma agotada la de Zabe es un poquito más revisada la podéis sacar también si desglosamos esta acción poniendo no A o D y antes entonces es equivalente si luego lo descompone y termina saliendo esta operación y finalmente por ejemplo la de la IPG1 si A es menor que B otro igual es menor que B y B en otro caso con el distrito operador de implicación toda ella respetando ese concepto del no A o B y por tanto lo que se suele llamar implicaciones lógicas porque siguen la 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 con la ingeniería y por tanto con control. Lo vamos a ver en este tema, esta distinción y las propiedades que tiene, pero luego ya veremos que al final el control, la ingeniería se suele ser la primera, que no es como tal, estrictamente no es un operador de implicación, es realmente un operador de intersección de la conjunción. Pero en la práctica al final interpreta el A justo con B. Q, P, entonces Q. Bueno, vamos a hacerlo por parte, entonces tendríamos no P, no P o Q, que será lo mismo que P entonces Q. Entonces tenemos que P era verdadero, verdadero, o falso. Según eso, ¿cómo era la implicación? ¿No os acordáis? Bueno, si lo interpretamos el otro algo es más fácil, ¿no? No P será falso, es un falso, es un verdadero, verdadero. Y el O, cuando cualquier algo es verdadero, lo tanto es verdadero, esto es falso, esto es verdadero, esto es verdadero, ¿no? Es decir, es verdadero cuando, si llueve y me mojo, es verdadero. Si llueve y no me mojo, claramente la implicación es falsa, ¿no? Yo creo que hasta ahí no hay dudas, ¿verdad? Pero ahora, cuando no llueve, cuando no llueve, la interpretación clásica dice que es verdadera. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? No, no, no. Es verdadero que hay esa relación, ¿no? Es verdadero que te moja. Tú te moja o no, según esto. Lo que eso quiere decir es que la relación cuando llueve, te moja. Si no llueve, no dice que te moja. Es decir, lo que sí dice es que es cierta la relación cuando llueve, me moja. Como no llueve, pues, no sé si me moja. Solo sé que cuando llueve, me moja. Pero, claro, aquí no tenemos más recursos que decir verdadero falso. Es una lógica aristotélica. Lo que luego se usó en el ángel era la ángela booleana, ¿no? Y el 01, verdadero falso, es lo que usan los ordenadores. ¿No? Al final. Bueno, pero esto es inscrito. O 01, verdadero falso. Pero, claro, como no sé si está lloviendo, no puedo responder diciendo no lo sé. Podría ser una tercera alternativa. Hay lógicas que incluyen ese tercer valor. Pues, se ve que eran muy optimistas, ¿no? Y, al implicar esta lógica, y ante la imposibilidad de confirmar si la regla se da, deducen que es verdad. Pero, choca poco, ¿no? Si lo hubiéramos interpretado con el P y Q, aquí hubiera salido igual, es falso. Si llueve, me mojo. Si llueve y me mojo, es verdadero. Si llueve y no me mojo, es falso. Si no llueve, da igual si me mojo, ¿no? Pero si no llueve, es falso. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Por lo menos hay el espacio ahí a la duda, ¿verdad? Y eso es lo que en lógica de Fusa se maneja de distintas formas. Entonces, esto siempre coincidirá. Pero aquí, dependiendo de cómo se interprete, la implicación puede ser verdadero o falso. En el caso de los guías de Fusa, el verdadero sería el 1, el falso sería el 0. Realmente hay una transición de 0 a 1. No es solo 0, es solo 1. Este sería el caso extremo, ¿no? Si pintamos cómo se refleja el operador de implicación, pues vemos que, por ejemplo, el que hemos visto de 10 líneas, si nosotros tenemos un triángulo así, y aplicamos el operador de implicación con un valor, por ejemplo, que va por aquí, el 1 menos ese valor, o sea, sería el 1 menos ese valor, o sea, sería el 1 menos ese valor, que va por aquí, y me sale este resultado, ¿no? Este conjunto de impulsos, ¿eh? Entonces, este conjunto de impulsos es el resultado del operador de implicación. Si uso otro como el de Bukasiewicz, por ejemplo, me sale así. Entonces, el de Bukasiewicz le añade todas estas zonas aquí. Podéis verlo al aplicar esos operadores. Todos los operadores de implicación, el resultado es mayor que las partes que el A y el B continen a esos conjuntos iniciales. O sea, lo peor de implicación es mayor, ¿no? Pero lo mayor que el B, es decir, mayor que el conjunto de impulsos, ¿no? Sin embargo, en los otros operadores que hemos visto, si aplicamos el mínimo, ya sabemos cómo funciona, pues el mínimo te va a generar algo así, ¿no? Te va a dar algo por ahí abajo, ¿no? O sea, que el resultado es menor que B. Siempre. Al aplicar una intersección en esta norma, el resultado es menor que B. Al aplicar otra aplicación clásica, o de esta lógica, el resultado es mayor que B. Siempre. Mayor o igual. ¿Sí? Cuanto mayor sea A, cuanto más alto sea el grado de intersección de A, uno menos A será más bajo, por lo tanto, más se parencia A al B. Si A llega a ser uno, hasta la unidad, sale exactamente B. El operador de implicación no es. Y en el otro, ¿qué pasa? Cuanto mayor es el A, más cercano a B. Luego coinciden justo cuando A es uno. Es donde se encuentra. Con los operadores de implicación de la intersección, el resultado es menor o igual que B. El otro es mayor o igual que B. Pero es justo B cuando A es uno. Y en ese caso, las dos familias operadas de la implicación coinciden. El resultado. Y al final tiene cierta lógica. Cuando más cercano a uno es A, más veracidad se le aplica la regla y con más certeza se concluye B. Cuando A es exactamente uno, ya el toque, lo máximo que se puede, de verdad, que puede tener la regla del antecedente es cuando se deduce el máximo. Como exactamente el consecuente. ¿No? Bueno, luego retomaremos esta idea del control, la aplicada a la inferencia difusa. Vamos a ver, finalmente, cómo se hace el razonamiento. Cómo se deduce nuevo conocimiento en función del que ya tengo y de algún hecho que se esté produciendo. Esa inferencia, esa deducción del razonamiento, ese nuevo conocimiento es justo lo que luego el controlador incluso va a hacer inferir la salida en función de la entrada. ¿No? Y eso está basado también en este momento teórico que vamos a ver. Y también lo recordaréis de que, desde San Paulo, me recuerdo de filosofía o no sé lo que lo dice, de alguna arte en alguna maquina de filosofía en la... En el instituto, ¿no? El primero del bachiller, me ha pasado un tiempo. Entonces ahí veía, por ejemplo, el modus polens. ¿Os acordáis de eso? Que era cipengam spescu. Tengo el conocimiento de la regla cipengam spescu. Y sé que se está dando M con la regla modus polis, puedo deducir que Q es bien. Tengo el conocimiento que si llueve, mojo. Y sé que está lloviendo, porque ya deduzco que la mojo. De esa forma conseguimos que se haga ese gastamiento en lógica clara. Si lo interpretamos con reglas, será si A no se lleve y tengo que A, por tanto, deduzco y deduzco. También tenemos el modus tolerance. En este caso sigo sabiendo que si P entonces Q, pero será el caso que no Q. Ahí puedo deducir entonces que no P. Si veo que no estoy mojado, puedo deducir que no estoy viviendo. Y en reglas también tendría su transmisión. Y por último, el silogismo hipotético, que es una especie de operación transitoria. de cómo deducir combinando dos conocimientos. Si P entonces Q y si Q entonces Z, puedo deducir si P entonces Z. Si llueve, me mojo. Si me mojo, me refrio. O sea, puedo deducir eso haciendo esa combinación de los conocimientos. Si P entonces Q, Q entonces Z, me permite deducir Z a partir de P. Y igual su traducción en reglas. Bueno, eso sería la clásica, el razonamiento clásico. El razonamiento en lógica difusa se llama razonamiento aproximado. Por ese aproximado propia de la estertidumbre que representa la lógica difusa. Y entonces, aplicamos el que se conoce como el modus polens generalizado. El proceso de razonamiento generalizado. Porque ahora seguimos teniendo la regla de la identidad entonces B. Pero no tenemos aquí A. Vamos a tener un A'. Se parecerá a A, más o menos, pero no exactamente A. Es una lógica difusa. Por lo tanto, vamos a deducir un B', que no será exactamente B. Pues sí, pero exactamente no. Lo que sí se dará es que en la medida en que A' se parezca, el B' se parecerá a A. Pero pueden ser distintas alternativas como algunas que vemos aquí. Si es de A, es de B. Si es muy A, puede ser muy B. Si es muy A, puede ser muy B. Si es muy A, puede ser muy B. Hay muchas posibilidades. Esto se llama modus polens generalizado. Para hacer ese modus polens generalizado, se aplica una regla que se conoce como R. La regla composicional de inferencia. Y finalmente la que permite hacer referencia en lógica difusa. Es un poco rara de definir, pero fácil de definir. Se conoce la regla composicional de inferencia como la proyección sobre I de la tensión cilíndrica del antecedente intersección con la relación difusa. Un poco raro, pero lo vamos a ver enseguida. Lo tenemos ahí expresado. Entonces, B' es lo que estamos deduciendo. Aplicando ese modus polens generalizado. Y se aplica asociando A', que es el antecedente, con el hecho de que estamos ahora, ¿no? En este caso se aplica de este modo, ¿no? La extensión cilíndrica de la prima. Luego hacemos la intersección con la relación difusa. Y finalmente realizamos I. Para hacer esas operaciones, la intersección aplicamos al mínimo. Y la proyección vamos a aplicar al máximo. Bueno, vamos a ver de qué va eso de la preyección, ¿no? Primero, ¿qué es la proyección? La proyección consiste en reducir dimensiones. Como hemos hablado, la relación difusa, en la regla, tiene varias dimensiones. Cuando nosotros tenemos que dar una respuesta sobre el T' es en una dimensión, en el universo discurso de I, el conjunto difuso de la variable de salida. Entonces, para hacer esa reducción de la dimensión de una relación a una sola, aplicamos proyección, ¿vale? Proyección en esa dimensión. Por ejemplo, si tenemos esa relación difusa ahí, en forma matricial, discreta, como vemos, la proyección será aplastar la matriz, en este caso en vertical, para proyectar sobre el eje I, sobre la dimensión de I, ¿no? Se puede proyectar sobre X también, pero en este caso nos interesa proyectar sobre I. Entonces, ¿cómo vemos? Hemos dicho que la proyección se hace con el máximo. Así que, si veis ahí, vamos volumna por columna y nos quedamos con el máximo. En definitiva, el máximo grado de relación que I sub 1 tiene con cualquier elemento de X. El máximo grado que puede alcanzar I2 con cualquier elemento de X. I3 y I4. Y ahí vemos cómo es. El resultado del conjunto de impulso está en el universo de impulso de I. Y por esa relación se define así. I1, que es un grado de 139, I2 con un grado de 1. Y, como veis, es el máximo en cada caso. ¿Veis? Esa es la proyección. Vamos a verlo gráficamente. Nuestra relación difusa en dos dimensiones puede tener esa forma de encampar. Cuando proyectamos, lo que estamos viendo es la silueta que se forma en cada uno de los planos. Es igual que si proyectáramos una linterna ortogonal al plano sobre lo que queremos proyectar y la sombra que genera ese conjunto difuso sobre ese plano será la proyección de esa dimensión. Entonces, todo proyectar en cualquiera de los planos. La eje, la eje, la eje y el I. Para hacer la regla de conclusión de la diferencia, proyectamos sobre ello. Y en la silueta, ¿verdad?, que queda en ese plano. Lo otro que hemos utilizado también es la extensión cilíndrica. La extensión ajusta a la operación contraria. Convierte un conjunto difuso de menos a más dimensiones. En nuestro caso, vamos a convertir el conjunto difuso a prima, que es de una dimensión, en la dimensión que necesitamos para la relación, que va a ser de dos dimensiones en este caso, que relaciona el punto. Entonces, para hacer eso, esa traducción de una a dos dimensiones, lo hacemos con la extensión cilíndrica. Si tenemos el conjunto difuso a, que vemos ahí, extensión cilíndrica será repetir esos grados de independencia para cualquier valor de I. Lo que viene a decir es que X está relacionado con un mismo grado a todos los valores de I, con independencia del valor de I que observamos. Y eso hace la extensión cilíndrica. Entonces, convertimos de una a dos dimensiones, como vemos ahí, de ese lector a esa matriz. Gráficamente se comprende por qué se llama extensión cilíndrica. En una dimensión tendríamos un conjunto difuso, como el que vemos a la izquierda, en forma acampanada. Cuando queremos convertirlo en dos dimensiones, que obtenemos lo que vemos a la derecha, la extensión cilíndrica. Repetimos en toda la otra dimensión ese conjunto difuso y obtenemos esa forma de ola que se genera. ¿Sí? ¿Qué pasaría si obtenemos, si hacemos la extensión cilíndrica de un trapecio, por ejemplo? ¿Qué forma obtenemos? Un... Un nicote de oro, ¿no? Está claro. Un nicote de oro, ¿verdad? Tiene esa forma, ¿no? Y si obtenemos... Si hay un triángulo al que estiramos, ¿qué obtenemos? La extensión cilíndrica del triángulo es... El toblerón, ¿no? Es el toblerón, ¿no? Esa sería la extensión cilíndrica de dos dimensiones. Así como cualquier forma. Bueno, una vez que ya hemos hecho esas dos... Hemos visto esas operaciones básicas para movernos con distintas dimensión, utilizamos la extensión y la proyección para, primero, colocar la prisma en la misma dimensión, en el mismo espacio que la relación. Luego aplican la intersección y luego, finalmente, reducirlo a la dimensión de y, que es con la proyección. Entonces, eh... Con la regla constitucional de referencia tenemos la relación x aproximadamente igual que y. Y lo tenemos ahí representado en esa materia. Tenemos la prima, y por tanto hacemos la extensión cilíndrica de la prima, como vemos ahí. Una vez que la relación, que la tenemos arriba a la derecha, la relación entre x y y. Y la extensión cilíndrica, que es lo que vemos a la izquierda, hacemos la intersección de la norma con el mínimo. Entonces, si fijáis, la z acerca, vamos fijando el mínimo. Entre 0, 3 y 1. 0, 3. 0, 3 y 0, 8. 0, 3. 0, 3 y 0, 8. 0, 3. Entre 1 y 0, 8. 0, 8. Entonces, la matriz de la derecha, la zona baja de la diapositiva, es la intersección con el mínimo de la otra matriz. Con la extensión cilíndrica, nos hemos colocado la misma dimensión de la relación. Y ahora, finalmente, para obtener el punto B, tenemos que proyectar ese resultado en la dimensión de I. Entonces, ya sabéis, con el máximo, aplastamos esa matriz, y ya nos quedamos que el máximo ahí es 0, 3, 0, 8, 0, 3. El máximo es 0, 8. Luego el 1, y luego el 2. Y finalmente, ese resultado es B'. Por eso, con la regla compositora de diferencias, deducimos el B', conjunto difuso, en función de D' y de la relación. Aquí hemos puesto directamente la relación. Pero luego, en la práctica, lo que vamos a obtener es la relación a partir de la regla mediante el operador de eficacia. Aquí tenemos la representación gráfica. De arriba a la izquierda, vemos la relación difusa, en dos dimensiones, de aquí y ahí. Luego vemos la extensión. Vemos, abajo a la izquierda, está la intersección. ¿Lo veis? De las dos figuras de arriba, al hacer la intersección entre ellas, tenemos abajo a la izquierda. Y, finalmente, abajo a la derecha, ese conjunto difuso se proyecta sobre él. Y así se aplica la regla compositoral diferente. En la página web, en la relación de ejercicios de este tema, hay ejercicios sobre dar una regla, obtener la relación difusa, mediante el programa de aplicación, distintas posibilidades, y luego aplicar reglas compositoral diferentes. Intentar hacer para la semana que viene algunos de esos ejercicios. ¿De acuerdo? Bueno, esto, acabamos el tema, salvo los ejercicios que retrasamos la semana que viene, que tiene la bibliografía. Y vamos a hacer, entonces, esa pequeña encuentilla para ver si habéis pillado en esa idea. Realmente, la pregunta está... Realmente, la pregunta está... Realmente, la pregunta está...